Quiero hablar, quiero hablar Hubo un recambio de autoridades en este último tiempo en ATAM La Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses Razón por la cual vamos a compartir algunas imágenes de esa noche del cambio de autoridades Y también por supuesto una nota con las actuales autoridades de ATAM Rubén de Paoli, Ezequiel Quesada, presidente saliente y entrante a la vez de ATAM La Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses Bueno, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo andás? Bien Darío, bien, acá estamos con las últimas elecciones acá en la institución Y como vos dijiste, un cambio de caras Bien, un cambio de autoridades Bueno, Ezequiel, presidente entrante, felicitaciones Gracias Darío, gracias ¿Qué significa para vos? No, este, la verdad que por empezar una responsabilidad linda dentro de todo Porque nosotros hace bastante que estamos trabajando acá en la Cámara Y bueno, está bueno asumir la responsabilidad Bien, un nuevo presidente después de varios años Rubén, vos estuviste 10 años como presidente 10 años, 5 periodos, sí Yo creo que cuando uno va a dejar el mandato se hace un pequeño balance ¿Cómo anduvo? ¿Cómo fue el balance de ATAM en estos últimos 10 años? Bueno, yo me siento reconfortado porque el esfuerzo que se puso para que esto funcionara dio resultado Pero fundamentalmente el hecho de que haya gente joven como Ezequiel Que quieran tomar la responsabilidad de llevar adelante una institución Y de participar Y a Ezequiel lo están secundando incluso a todos nosotros Porque yo no me voy definitivamente, yo estoy dentro de la comisión De hecho quedaste como vocal Quedé como vocal, sí Pero hay más gente joven que está empujando Y eso es bueno, no será en todos lados Bien, y aparte, bueno, el mandato lo eligen los demás miembros, sí Por lo cual uno tiene el apoyo Y eso es bueno porque sigue trabajando como un único equipo Sí, no, esto, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos hoy Es que tenemos realmente un equipo Nosotros, esta comisión directiva somos aproximadamente entre 10 y 12 personas Que venimos todos los martes Hacemos reuniones de 2 o 3 horas Nos consultamos todos, todas las decisiones que tomamos, las tomamos entre todos Y cuando sale esto de asumir la presidencia Yo tomo esa responsabilidad También porque sé que la gente grande La gente que hace años que está, que tiene experiencia Como es Rubén, como es Pedro Casuseli Que es el ex vicepresidente, vendría a ser Me acompañan y me van a seguir acompañando Y cuando yo necesite algo sé que ellos van a estar Y eso es lo importante De que también me dio el empujón para terminar de decidirme Y decir, bueno, está bueno asumir esta responsabilidad Pero no estoy solo Más allá de las otras 7, 8, 10 personas que están atrás Y que también hay gente joven, hay gente de todas las edades Pero está bueno, sí ¿Cuánto se realiza la renovación de autoridades? Bueno, los mandatos duran por dos años Pero estamos hace muchos años Yo ya perdí la cuenta de eso Que se hizo un cambio y se renova parcialmente Es decir, que en realidad todos los años hay elecciones Porque se renova por parte de la comisión directiva Perfecto, y son varios Cuando hablás de comisión directiva, ¿de cuántas personas hablas? Estamos hablando de 16 personas 15, 16 personas Bien, que se fundan todas las semanas Y que tratan los temas inelentes a esa semana Y a la continuidad de ATAM Sí, sí, se trata sobre los temas que van pasando en día a día Y para el futuro De acá salen los cursos que se van a hacer Los valores A dónde vamos a ir Este fin de semana la comisión directiva estuvo en Bahía Blanca Un grupo de la comisión directiva viajó El fin de semana pasado viajamos a Olavarría A ver, todo esto se define en los martes Se van buscando y se van viendo De qué manera vamos a hacer las cosas Y como se hizo hasta la semana pasada con Rubén Esta semana que arranca todo esto nuevo para mí Va a seguir siendo de la misma manera O sea, las decisiones las vamos a tomar entre todos Y bueno, es un poco Y a uno le tiene que gustar estar acá Porque, a ver, yo le quiero comentar a los televidentes Si recién hablábamos con Rubén No es que uno toma la presidencia La vicepresidencia O como vocal en la asociación Y se queda con eso Sino que cada uno de ustedes Y de hecho lo conocemos a través del programa Y de estar en el rubro Cada uno de ustedes tiene su taller Su actividad propia Y el tiempo extra Que muchas veces una persona se lo puede dedicar a la familia Ustedes se lo están dedicando en parte a TAM Sí, vos nos has visto trabajar en nuestros talleres Y bueno, también saber que esto es adhonor Nosotros no cobramos por esto Es como vos decís Tenemos ganas de hacerlo Bien ¿Qué es? Esta pregunta cualquiera que se anime a contestarla ¿Qué es lo que está necesitando a TAM hoy? ¿Cuáles son los próximos pasos a realizar como asociación? Bueno, seguir profundizando lo de los cursos de capacitación Que hoy pasa a ser el eje, bueno ya hace varios años Que es el eje fundamental de lo nuestro Pero también es cierto que la parte gremial empresaria La seguimos manteniendo con la defensa de los colegas Que ese es el origen de todo esto Bien, el hecho de estar en la calle debe sumar muchísimo Sí, sí, en realidad como estabas hablando recién De que esto es extra del trabajo Y en realidad también un poco lo que hacemos esto Es devolverle un poco lo que a TAM nos dio A mí particularmente Yo cuando vine acá Cuando me inicié a hacer un curso de inyección electrónica O de mecánica No sabía nada, absolutamente nada Vine sin saber lo que era un cable Tenía mecánica porque trabajé muchos años en un taller Pero de inyección no sabía nada Y hoy por hoy todos los que trabajamos en la comisión directiva Hacemos inyección, hacemos un montón de cosas Y nos capacitamos muchos años gracias a la escuela Uno elige una escuela donde capacitarse E insiste en eso, viene un año, viene dos, viene tres O sea hace los cursos Y si vos me preguntás qué necesita la cámara hoy Yo creo que lo que más necesita es que los socios O la gente que no es socia y que quiere incorporar un tema más en su taller O no sabe bien qué oficio le gusta Y quiere comprometerse en hacer algún curso Los cursos están para la gente que trabaja Y para la gente que quiere aprender Bien, te voy a hacer una pregunta Antes de culminar la nota Nada, es por ahí hasta una duda personal Digo, se suele presentar el caso de que un tallerista Que tiene un taller ya planteado en Mar del Plata Diga, bueno, necesito gente capacitada Porque quiero gente de oficio que trabaje ¿Suelen venir a TAM? ¿Hay ese tipo de consultas? Sí, sí, ese tipo de cosas las tenemos Nosotros a veces cuando haces un curso Cuando das un curso Encontrás algún alumno que está un poquito más arriba Porque ya tiene experiencia O por X motivo Y a veces esas personas son las que uno Selecciona para cierta... Depende lo que te pida... Claro, pero se da el hecho de que los empresarios lo busquen Sí, acá siempre se han venido Los colegas vienen a buscar alumnos Y como dice Ezequiel Siempre uno recomienda De acuerdo a lo que va viendo En los cursos de capacitación Pero todos los años A fin de año Los colegas vienen a buscar Gente capacitada Gente capacitada, exactamente A TAM, estamos en Florencio Sánchez La continuación de Catamarca 28 ¿Cuál es el horario de atención A ver, administrativo de A TAM Como para cualquier consulta Que tenga algún televidente Algún tallerista A partir de las 8 y media Hasta las 12 y media Y después de las 2 de la tarde Y hasta las 10 Que es donde terminan los cursos Y ahí se cierra la escuela Están también en Facebook En las redes sociales Como Atamba del Plata Rubén de Paoli Muchísimas gracias Gracias a vos, Darío Ezequiel, gracias Y bueno, mucha suerte Y éxitos en este nuevo puesto Bueno, gracias por acompañarme Por acompañarnos en realidad A toda la comisión Y bueno, esperemos hacer una buena campaña A TAM Asociación de Talleristas Automotores Marplatenses Cursos gratuitos De mecánica de motores Electricidad del automóvil Mecánica de sistemas electrónicos Inyección, nafta y diésel Florencio Sánchez 28, teléfono 482-2618